Las guerras entre Israel y Líbano han sido parte de una serie de conflictos más amplios en la región del Medio Oriente. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, varios países árabes, incluido Líbano, declararon la guerra a Israel. Las confrontaciones terminaron con un armisticio en 1949, pero sin un tratado de paz definitivo. Tras lo cual, Israel consolidó su independencia y Líbano y otros países árabes no reconocieron al nuevo Estado. En respuesta a los ataques de la Organización para la Liberación de Palestina, desde el sur del Líbano, Israel lanzó una invasión a gran escala en junio de 1982 con el fin de expulsarla y establecer un gobierno aliado. La invasión condujo a la ocupación de Beirut Occidental y a la eventual retirada de la OLP de Líbano. Sin embargo, también dio lugar a una ocupación israelí prolongada en el sur del Líbano y al surgimiento de Hezbollah como fuerza militante y política. Durante las décadas de los 80 y 90, mientras Israel mantuvo una zona de seguridad en el sur del Líbano, Hezbollah llevó a cabo una guerra de guerrillas contra las fuerzas israelíes. El desgaste de este conflicto fue tal que en el año 2000, Israel se retiró unilateralmente del sur del país. En julio de 2006, Hezbollah capturó a dos soldados israelíes en una incursión transfronteriza, lo que desencadenó un conflicto a gran escala. Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Líbano, mientras la milicia chiíta disparaba cohetes hacia el norte del territorio israelí. Tras 34 días de conflicto, se llegó a un alto al fuego bajo la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. El conflicto dejó una devastación considerable en Líbano y significativos daños en el norte de Israel.